Katia N. es una joven rescatada por policías federales de la casa denominada El Coyulo El Coyol, en las inmediaciones de Kiauítepec, en Ayutla de los Libres, Guerrero. Tras su liberación en 2013, la joven declaró al MP que Néstor ha salgado, la comandanta, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinala, la secuestró y ordenó matarlas e intentaba escapar. La denunciante aseguró que como medida de presión, para acelerar su liberación, un integrante de la Policía Comunitaria le propuso a su amiga Nayeli N. tener relaciones sexuales, pero ella no accedió. El testimonio de Katia N. se suma al de Dulce Rubiene, quien denunció públicamente a la comandanta como presunta secuestradora, caso del que hizo alusión José Antonio Mid, candidato de Todos por México, durante el segundo debate entre los presidenciables el pasado 20 de mayo El testimonio de Katia N. consta en la causa penal 0591-2015, que se inició contra Néstora, como probable responsable del delito de secuestro agravado, en el juzgado mixto de primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Allende, expediente al que Milenio tuvo acceso. En marzo de 2016, el juez Julio Obregón decretó auto de libertad a la comandanta, el fallo fue apelado. En la sentencia, el juzgador señaló que la detención de Katia N. se debió a petición de los pobladores. Como ha quedado debidamente valorado y analizado en líneas que anteceden, la pasivo sí fue privada de su libertad, en pero cierto es también que ésta fue motivo de actos de autoridad por parte de sus integrantes, al haber cometido alguna. Conducta considerada por la citada corporación como delito y previo señalamiento de personas que resultaron agraviadas y no como una organización criminal dedicada al secuestro, ya que la indiciada, Néstora, forma parte de la policía comunitaria, dice el fallo. Al igual que otras causas penales, se puntualiza que las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, gozan de autogobierno y pueden reeducar a los detenidos, además de exigir un pago como forma de fianza. El juez basó su fallo en jurisprudencias, tratados internacionales y en manuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los hechos El 24 de agosto de 2013, ante el MP, Katia N. narró que el 26 de mayo del mismo año acudió a ver un partido de fútbol a un bar con Jorge N., su amigo taxista. Cuando salieron, Katia se dirigió a casa a bordo del taxi de Jorge. Una cuadra antes de dejar a una persona que responde al alias de El Carrizo, mi amigo Jorge se estacionó, ya que había muchas camionetas de la policía comunitaria. Bajé el vidrio para preguntar qué sucedía, por lo que volteó a verme la señora Néstora Salgado, mejor conocida como Camellia la Texana, quien ordenó a los comunitarios que me bajaran y ellos, apuntándome con armas de alto. Poder, me bajaron y a la vez me insultaban, las armas que portaban son como las que se observan en ejército y policía federal, esta persona tenía una arma tipo calibre 40, tipo escuadra, con cachas doradas. Me ordenaron que subiera a la batea de una de las camionetas, en el tiempo que estuve en el vehículo me dieron ganas de orinar, por lo que pedí a un comunitario me permitiera bajar del vehículo para orinar, escuchando esto la comandanta Néstora, quien inmediatamente les gritó que no me dejaran bajar, y que si me bajaba que me mataran, al mismo tiempo que me dieron un culatazo en mi costado derecho a la altura de mi cintura, por lo que dos veces o más, me orine en mi ropa. La joven testificó que en su secuestro participaron los hermanos de Néstora, uno de ellos de nombre Ricardo y otros familiares. Katia aseguró que logró esconder su teléfono celular y lo usó para alertar a su amiga Nayeli. De quien era asistente en la Conagua, para que supiera a dónde la estaban llevando. La joven declaró que fue entregada a la policía comunitaria de El Paraíso, en el poblado de Markelia. Me encerraron en un cuarto, que mide aproximadamente 8 metros de largo por 4 de ancho, también hay otro cuarto más pequeño como de 2 metros por 1 metro que tiene una puerta, era como un cuarto oscuro, había un joven que llevaba demasiados días encerrado en el cuarto oscuro, recuerdo que su nombre es Milesio N, pero ya se veía trastornado por el encierro. Después fue llevada aquí a Utepec, donde estuvo 15 días y solo salía para realizar trabajos comunitarios, pero siempre vigiladas por los policías, quienes todo el tiempo nos apuntaron con el arma, bajo la amenaza de que si queríamos escapar nos iban a matar. Recordó que en la Casa de Justicia de El Paraíso, el coordinador que responde al nombre de Bernardino, y a quien le falta el ojo derecho, le propuso a su amiga Nayeli N que tuviera relaciones sexuales con él a cambio de mi libertad. Katia comentó que otras personas le pidieron a su amiga 20 mil pesos para liberarla, por lo que su familia entregó 10 mil pesos. La negociación se realizó en julio de 2013, cuando estaban en el poblado de San Felipe. Se les hizo vicio y comenzaron a extorsionar a mi familia, quienes empezaron a entregar diversas cantidades de dinero, desde 3 mil hasta 5 mil pesos, según como gastos de gestión para liberarme. La joven fue rescatada en agosto tras una intervención de la policías federales, quienes rompieron el candado de la casa y nos liberaron.